Y te pedimos Dios que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan Te pedimos como iglesia que los bendigas Gracias pastor por esta oportunidad La ciudad necesita alguien que esté iluminado por Dios Ilumínalos Dios, ilumínalos Señor, el pueblo, la nación negra está esperando un cambio El evangelio cambia, cambia las circunstancias, cambia las vidas, para siempre El evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades Está cambiando nuestra nación El evangelio cambia Está cambiando nuestra nación Hemos decidido un cambio El evangelio cambia Nosotros no los dejamos y vamos juntos, y vamos juntos, y vamos juntos Con todo el corazón Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno Forme corazón que tienen Que no tiene un latido, tiene un cantito Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu qué Tu corazón Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto Él tiene que tener nuestro dinero No es un latido Y si tú estás en este negocio, todo saldrá bien Y aquel que Dios le diga que tiene que votar, usted va a votar por ese Está claro lo que estoy diciendo Ahora, aquí tenemos gente que trabaja con la señora Bullrich Entrábamos a sus casas a llevarle el evangelio Y mire, se sentía como que te aprieta Es una opresión tremenda Porque todo ese lugar está cautivo Y está gobernando Acá se adora a Cristo No se confunda Deje que los tilingos sean parte de la vieja Argentina En la ansiedad de décadas Esperando Estar en paz En ese momento lo profético La palabra de Dios, el verbo de Dios En la ansiedad de décadas Queriendo que por una vez sea verdad Lo mejor está por llegar Dale que sale, dale que sale, vamos para adelante Y así lo sacamos Tenemos la oportunidad en octubre De decir si se puede Si queremos seguir trabajando juntos La Argentina tiene el futuro Tu obra de la cruz, Señor Y yo activo el poder Que está saliendo de tus llagas Sanando todo el cuerpo Porque crece el empleo Y crecen las oportunidades para todos los argentinos Iglesia para que el Señor te diga Sigue avanzando Porque vas a ver cosas que parecían imposibles Bloqueando esta posibilidad de desarrollo Y de crecimiento ¡Vamos a la iglesia! Y que por una vez salgamos en serio adelante Y no volvamos más para atrás Pedimos como iglesia que los bendigas Que los ilumines Que los guardes Que los guíes ¡Amén! ¡Vamos! Soy especial ¡Y se puede! Ahora vamos a hacerlo en otro tono Gloria a Dios Yo voy a decir Soy especial Y ustedes van a decir Y si se puede ¡Amén! En otro tono y con más ánimo Soy especial ¡Y se puede! Decir Sí se puede Que digas sí se puede Para que entiendas Que no es malo Sentirte especial Porque los argentinos unidos Somos imparables Somos imparables Y por eso decimos Que sí se puede Yo confío en ustedes Pero necesito que ustedes confíen En todo lo que son capaces de hacer Yo me creo Lo que soy Soy especial Algo fuerte está pasando Algo fuerte está pasando Algo fuerte está pasando Milagros Dios está haciendo un milagro Caminar juntos hacia pobreza cero No podías caminar Empezaste a caminar Sí ¿Me cuentan que ahora corres? Sí Que camina y va a caminar cada vez más Velozmente Hacia la pobreza cero Ahora podés caminar mi amor Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina Con pobreza cero Empecé a caminar y mi vida fue otra Pobreza cero Una Argentina Con pobreza cero Pobreza cero El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios El diez por ciento El diez por ciento de todas nuestras ganancias De ahí proviene la palabra diezmo De diez Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena Y ponemos cada uno de nosotros nuestro máximo esfuerzo Van a golpear la cara de mamón Con mil dólares Amén Si lo puedes traer mañana Tráigalo mañana Amén Si no Apunte Hay gente que tiene su dinero En cuentas A plazos fijos Apunte su nombre Su teléfono Su dirección Usted dice Yo no tengo mil dólares Pero tengo un carro Tengo un brillante Tengo un terreno Que vamos a hacer señores A diezmar Está claro que diezmar es una obra de fe Pues es apartar de tu dinero De tu matemática Para dárselo a Dios Pero te digo algo Dios ama al que da con alegría Hoy tu iglesia diosesana Te necesita y apela a tu generosidad Cumpliendo con tu aportación del diezmo El diezmo dos mil trece Un día de tu salario al año O bien Lo que la generosidad de tu corazón te dice Entonces Si hay más ganancias Hay que pagar con alegría Más impuesto a las ganancias Se nota cuando das con alegría Comparte el diezmo en tu parroquia Y me pide el diezmo Yo te lo doy con mucho agrado Con mucho gusto La ofrenda que yo doy La doy con agrado Hoy nada Pero sé que tengo que pasar por esto Sé que tengo que pasar por el aumento de la luz Por el aumento de todo Porque Dios ama al dador A ver Cuando cada argentino se compromete A aportar su granito de arena Vaya recoja su cartera Coja su cheque Coja su tarjeta de crédito Estás contando Doscientas personas con veinte Doscientas personas con veinte Me quedo con vos Sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Amén Gracias por ver el video.